Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de League of Legends en el que vamos a hablar Pues obviamente es un tema que sé que muchos de vosotros pues estáis muy interesados Y que Riot Games de hecho ha dado respuesta estos días Y es sobre la votación de Red World Que como ya sabéis pues desde el año pasado, desde el principio del año pasado Que el ganador precisamente fue Skarner Pues básicamente no hemos vuelto a tener pues esta lista Ni simplemente para Red World y para campeones también Para temáticas de skin que ya sabéis que también venían incluidas Pues solamente hemos tenido la que vimos anteriormente hace unas cuantas semanas Que os subí por el canal sobre China, ¿no? Pero bueno, vamos a ver porque Riot como digo en estos días ha dado la respuesta Así que vamos a verla por aquí Así que la vais a tener por aquí, así que vamos a empezar Dice hola chicos, dice quiero proporcionar algo de contexto aquí Dice las relaboraciones son extremadamente costosas y exigentes para el equipo Debido a la cantidad de afinidad que los jugadores construyeron a lo largo de los años con los campeones Dice la gran cantidad de recursos artísticos y cuán enredados narrativamente están los campeones entre sí Dice esto requiere esfuerzo y tiempo para hacerlo bien Dice la investigación y el desarrollo a veces no se pueden vincular a una línea de tiempo específica A menos que estemos dispuestos a aceptar un golpe en la calidad Bueno, dice las encuestas del año pasado fueron bastante dolorosas tanto para el equipo de desarrollo como para los jugadores Dice al enviar las encuestas en una fecha límite contratamos a un equipo de desarrolladores para trabajar Mientras las expectativas de los jugadores aumentaban con el tiempo Dice cuando UDI ni siquiera estaba terminado Dice los jugadores se preguntaban por qué tardan tanto mientras aumenta la presión para liberar dentro del equipo Dice a decir verdad aunque tratamos de mantener la mente despejada y hacer lo correcto para Skarner Es difícil no verse afectado Dice porque tenemos muchas ganas de deleitar a todos y ponerlo frente a todos Dice en este momento con Skarner todavía en desarrollo medio Esto me sorprende muchísimo Dice no estamos pensando en ninguna encuesta todavía Dice crear otra encuesta ahora iniciaría el mismo bucle negativo Dice esto no significa que desaparecerá por completo Solo que ahora mismo no es el momento adecuado Dice en cuanto al estado de las actualizaciones Hemos estado interando y probando algunas cosas nuevas Con la esperanza de poder hacer más actualizaciones para modernizar la liga Dice no estoy seguro si las cosas que están intentando son posibles Todavía dice mantengamos al tanto Dice hay algunas VGU en las que estamos pensando después de Jax y Skarner Dice podría profundizar en esta próxima actualización de la hoja de ruta En cualquier caso definitivamente podemos mostrar más de Skarner la próxima P Es decir que básicamente no quieren hacer este tipo de encuestas porque se agobian Yo a ver en cierto modo lo puedo llegar a entender ¿vale? Pero sí que es cierto que tampoco es una necesidad imperial Vamos a ser sinceros no hace falta porque el reward en sí se está atrasando Yo espero que esto vuelva tampoco nos están diciendo que no definitivamente De hecho esperemos que sí que vuelvan otra vez las votaciones de reward Pero básicamente nos quiere decir que no las sacan Porque cuando sacaron la anterior cometieron el error de que todavía Udyr no estaba ni terminado Y la gente pues claro cuando uno cuando sacan un ganador de la encuesta Pues la gente se piensa que ya incluso se ponen a trabajar Pero realmente no es el caso y de hecho no lo han demostrado tanto con Udyr Como por ejemplo el reward de Skarner que debería haber estado este año Y ya sabéis que se va para año que viene Con lo cual pues oye está bien que cuando saquen el reward de Skarner Si quieren sacarnos otra otra encuesta Pues yo considero que sería bastante positivo Pero aquí tenemos la razón real Por la que Riot Games pues no ha vuelto a sacar este tipo de encuestas Para elegir el próximo campeón a reworkear Así que sin más chicos me gustaría también vosotros que opináis Y sobre todo que campeones os gustaría que Riot Games incluyese en esas listas para futuros reworks Así que sin más un super saludo y nos vemos en el siguiente vídeo amigos Adiós